Hola, bienvenidos y bienvenidas. Hoy voy a hacer unas gorditas de harina con azúcar y bueno, espero que se queden a ver todo el video. Bueno, vamos a empezar a preparar nuestra harina para nuestras gorditas y bueno, yo le voy a poner 4 tazas de harina de todo uso. Entonces, le voy a poner otra vez más porque esta me equivale a 2 tazas. Entonces, déjale, le pongo más. Entonces, 4 tazas. También le vamos a poner 4 cucharitas de royal. De estas, de las chiquititas, vamos a necesitar de la cuchara chiquitita. No la vamos a echar muy copeteada, o sea, así, 4 cucharadas, cucharaditas. Lo vamos a mezclar con la harina. Para que se incorpore mejor el royal. También le vamos a poner un poquito de canela. Yo le voy a poner poquito, es a su gusto. Solo le voy a espolvorear aquí. Vamos a menear para que se mezcle también todo la canela. Ahora, le voy a agregar el azúcar. Que es una taza de azúcar. La voy a menear también, muy bien, para que se mezcle. Ahora, le voy a ir agregando, le voy a ir agregando, este, tantita vainilla. No, no le voy a poner, es tantita vainilla, pero le voy a poner una cucharadita, ¿ok? Para darles medidas más exactas. Ya dependiendo, la que ustedes quieran, yo le voy a poner dos cucharaditas, para que le den más sabor. Y ahora sí, a menear con nuestras manos. Que se incorpore todo bien, con nuestras manos. Y bueno, ya siento que ya se incorporó todo bien. Ahora, le vamos a ir, este, ya poniendo nuestra leche. Para ir incorporando ya todo. Si necesitamos más leche, vamos a ponerle más leche, ¿ok? Yo ahí tenía solo una taza, ¿ok? Vamos a ir poniéndole más leche. Bueno, aquí le estuve agregando más leche. Y bueno, ya la amasé por unos minutos. Y la vamos a vaciar a una superficie plana. Yo aquí ya tengo limpio esto. Y bueno, vamos a ponerle más harina. Y vamos a amasar. Por unos dos minutos. Hasta que agarre su textura, para hacer las bolsitas. Bueno, la estuvimos amasando por unos dos minutitos. La masa ya está más suave. De primero la vas a sentir un poco dura. Pero conforme va pasando los minutos, el tiempo del amasado, este se va haciendo más suavecita. Miren, más flexible. Tiene que quedar súper, súper flexible. Que se sienta como una plastilina en tus manos. Súper, que no quede ningún grumo. Aquí está quedando perfecta. Perfecta. Súper suavecita. Ok, ya las pongo en un recipiente por unos minutitos. La vamos a tapar para que no se nos vaya a hacer como, como este, que no se nos haga como se secar de arriba. Porque si no la tapan, se hace reseca. Bueno, aquí ya está nuestra masa. La dejé por unos minutitos, como les dije. Y bueno, vamos a empezar a hacer las gotitas. El comar ya está caliente. Bueno, aquí vamos a necesitar harina. Vamos a agarrar una bolita pequeña, dependiendo como tú quieras tu gordita. Vamos a hacer una bolita. Vamos a ponerle harina aquí para que no se nos vaya a pegar. Las acudimos. Las hacemos para un lado. Solo para que no se nos vaya a pegar a la superficie plana. Y bueno, vamos a hacerle con nuestro rodillo. Tratando de que nos queden redonditas, chicas. Yo creo que ya las voy a dejar así. Vean. Así es lo que se le ven. Está a un tamaño chiquito, no muy grande. Y las vamos a poner. Y así vamos a hacer todas. Podemos hacer de diferente forma. Yo la voy a hacer así. Podemos extenderla toda la masa y las cortando. Pero a mí me gusta así, ¿ok? Uno. Echamos harina. Nuevamente. Le quitamos el exceso. Lo retiramos. Y seguimos haciendo otra gordita. vamos a voltear ay que bonito nos quedó vean que es súper fácil que no se nos vayan a quemar yo lo tengo a fuego medio y ponemos y seguimos poniendo más gorditas y seguimos poniendo bien por un lado se nos van a quemar uy que ricas se ven voy a tratar de hacerlas un poquito más grandes pero estas son chiquitas esta ya está casi bien ya está se nos cozan bien bajamos poquito esta ya está la vamos a retirar yo lo voy a poner en esta toallita ahorita voy a buscar un platito para ponerla bueno aquí ya retiré unas vean como nos quedaron están ya bien cocidas no tienen que costarse de más vamos a seguir haciendo todas así y ahorita pues vamos a disfrutarlas bueno pues ya terminé de hacerlas gorditas vean como nos quedaron así quedan y bueno pues llegó el momento de probarlas a ver como nos quedaron de deliciosas y pues yo aquí ya me puse en hacer un cafecito ya me preparé un cafecito este y vamos a probar yo voy a agarrar una gordita están suavecitas no están duras quedaron muy suavecitas como como colchanaditas bueno pues vamos a probarlas ay delicioso delicioso bueno pues espero que les haya gustado esta receta y bueno como siempre no olviden suscribirse a mi canal y dejarme todos sus comentarios y gracias a las que se han suscrito y a las que me han dejado sus mensajitos muchísimas gracias y bueno pues nos vemos hasta la próxima bye